Noticia bien preocupante, la que publica esta segunda encuesta de liquidez de la ANDI y de Acoplásticos. Doctor Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos, buenas noches, bienvenido a Redman Noticias. Buenas noches, Giovanni, un saludo especial, muchas gracias por la invitación. Doctor Mitchell, estos resultados son preocupantes, la pregunta es, ¿cuánto tiempo aguanta la caja de las empresas hoy? Pues de acuerdo a los resultados de la encuesta, si se destina los recursos que tienen las empresas para todos los gastos que tienen, en promedio para todas las actividades económicas tenemos 11 días, aunque va variando de acuerdo al tipo de industria, en el caso del sector nuestro, plástico y químico, tenemos 33 días para el sector plástico y 11 días para el sector químico. Entonces, pues varía obviamente de acuerdo a la empresa, hay algunas que ya están operando, entonces la situación de caja de pronto es menos apremiante, pero especialmente para las que no están operando, pues es una situación muy compleja. Doctor Mitchell, Acopi presentó en las últimas horas una propuesta de reducción de salario de un 30%, ¿esta será una de las salidas para tratar de evitar lo que para muchos es inevitable y es despidos masivos? Pues yo creo que hay que resaltar primero todas las medidas que ha dado el gobierno, nosotros incluso en la encuesta incorporamos preguntas a las empresas de qué tanto habían utilizado estas ayudas del gobierno, tenemos por ejemplo que el 37% ha acudido a Bancoldex, 27% a los programas de garantías para capital de trabajo, 34% para nómina a través del crédito y 66% se ha acogido al pago parcial de pensión, entonces ahí se va aligerando un poco la caja, la próxima semana de manera responsable y paulatina van a empezar a entrar nuevas actividades económicas, nuevamente a operar, entonces pues ahí entran otra vez algunos ingresos para las compañías, entonces yo creo que es una propuesta, ya retomando el tema de acopio, es una propuesta que es importante analizar especialmente para los sectores que tienen una situación en el mediano plazo más compleja, por ejemplo agencias de viajes, hoteles, aerolíneas que uno no ve que digamos que en un término cercano vuelvan a retomar la actividad, mientras tanto en esa medida que vayan saliendo a la actividad económica en nuevos sectores, yo creo que esa situación de caja esperamos se vaya aligerando un poco. Doctor Mitchell, la última vez o la primera encuesta que ustedes publicaron en conjunto con la ANDI sobre liquidez tenía un panorama preocupante, pero el mismo informe dice que el panorama hoy es crítico, esta cuarentena se extiende hasta el 11, puede extenderse más, aún no lo sabemos, en su opinión, ¿qué deben hacer los bancos en este momento? Pues yo creo que los bancos ya vienen activando con ese respaldo del Fondo Nacional de Garantías las líneas de crédito, entonces pues es importante mantenerlas y realmente en este momento se están barajando una cantidad de alternativas específicamente para los sectores que no ven cercano ese ingreso otra vez a la actividad económica, en el caso de la manufactura pues esperamos a partir de la próxima semana de una manera responsable de acuerdo a los protocolos de bioseguridad otra vez empezar a reactivarse, eso reactiva los ingresos, eso reactiva otra vez el consumo y de pronto con unos sectores la situación de liquidez se puede normalizar parcialmente y con otros definitivamente sí se van a necesitar algunas ayudas adicionales de acuerdo un poco a lo que han propuesto premios como FENALCO o ACOPI que ven situaciones un poco más alarmantes dentro de sus actividades productivas y yo creo que sobre esos sectores y sobre las empresas que más dificultades tienes y las personas digamos que con mayores problemas digamos que en términos de su disponibilidad pues ahí se debe concentrar el apoyo Es Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de ACOPLÁSTICOS quien en conjunto con la ANDI han presentado esta encuesta de liquidez Doctor Mitchell, gracias por atendernos a esta hora, feliz noche Muchas gracias y feliz noche para todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!